buenas cómo están en el vídeo de hoy vamos a hacer este rack está hecho en pino macizo y está lustrado en realidad pintado con color roble y después si una cera lustre vamos al vídeo espero que les guste suscríbase compartanlo para llegar a más gente y nos vemos en el próximo vamos a ver Y ya está. 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 Y ya está.